Bienvenidos sean todos ustedes, les habla Néstor G, tengo el inmenso placer de presentarles El Coconco El Coconco El Coconco El Coconco El Coconco El Coconco Emilio José Yoko na car Yoko na car Go Nerezi Vanyin a veces Emo Iskan Oh shit, so he turn around kinda slow But you know what? ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy es noche de bebé, me quiero emborrachar Hoy yo voy a amanecer, mi fiesta no puede parar Hoy es noche de bebé, me quiero emborrachar Hoy yo voy a amanecer, mi fiesta no puede parar El Coconco Somos entusiastas del buen gusto Del show perfecto Está Está luchando DJ Alirio José El Coconco El Coconco El Coconco El Coconco El Coconco El Coconco Vas volando a algún lugar sin rumbo fijo Y tal vez quisiera estar a solas contigo Eres tú mi atardecer y también mi despertar Ven y asfixiame de ti Te enseñan a soñar Solo nada, nada, nada Te enseñan a soñar El co-con-co El co-con-co Abel Durán Abel Durán El diseñador gráfico Ahí lo más 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 Ey, ey, sí, sí, ey, probando Llegó el momento del perreo, ja No me p冶é Pac platino HD Y esa mamis me gusta cómo lo hace Cuando ya lo mueve slow Su movimiento de calera a ese cú Es el blegio de gras con ganas de 2 Esa mamis me gusta cómo lo hace Cuando ya lo mueve slow Su movimiento de calera a ese cú Es el blegio de gras con ganas de 2 Ay, esa mami me gusta cómo lo hace cuando ella lo mueve slow Su movimiento de carrera es el club, ese club me deja con el atento Ay, esa mami me gusta cómo lo hace cuando ella lo mueve slow Su movimiento de carrera es el club, ese club me deja con el atento Dinamita Este ritmo está dinamita En mi cabeza hay una pistola Y voy a disparar El co-con-co Dinamita El ritmo está dinamita El co-con-co Dinamita El ritmo está 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 dinamita ¡Suscríbete al canal!